Este vídeo ha sido posible gracias a nuestros alumnos. Y aquí teníamos Adobe Fonts, que veréis que sí que aquí ya tenéis todas las opciones que queráis a nivel de diseño gráfico, sobre todo. Como os digo, la implementación del diseño web es bastante más compleja, precisamente porque Google Fonts, con todo el sistema este que tiene de estandarización de todas las tecnologías de Internet, aquí lo que vamos a hacer sobre todo es utilizarlas para logotipos y toda la parte de impresión. Muchísimas más opciones, más interesantes también a nivel de tipografía, pero si la web es el elemento más importante, os recomendaría utilizar Google Fonts. Si empezamos con Adobe Fonts, veréis que aquí tenéis un montón de opciones. Ya en la Home os salen muchísimas opciones, veréis que más de 30.000 fuentes. Podéis echarle un vistazo a las tendencias, aunque personalmente a mí no me gusta diseñar con tendencias, sino en base a estilos de cosas que me molan. Ya veis que esto sí que es mucho más diseño, ¿vale? Se diferencian mucho más entre sí, ¿de acuerdo? Y veis que las combinaciones son absolutamente infinitas. Si estáis logueados vais a tener una sección de para ti, que teóricamente os va a recomendar fuentes que os van a gustar más. Y también podéis ver más reciente, rarezas ocultas o nuestros destacados. Bueno, interesante, ¿no? Veis que la variedad es absolutamente brutal y está súper guay. Si imaginaros que a mí me gusta esta tipografía, podría irme aquí, ¿no? Salen todas estas aquí. Veis algunas aplicaciones de diseño que os pueden dar muchas ideas sobre cómo utilizarlo para vuestros materiales gráficos. Y aquí veis que podríamos poner un texto de ejemplo. Por ejemplo, Seos B. Aquí tendríamos cómo quedaría el texto Seos B con esta tipografía. Lo podríamos probar en Adobe Express o una de las cosas que a mí me resultan más útiles es darle a añadir fuente. Si le doy a añadir fuente, lo que va a hacer es que me va a meter esta fuente en la aplicación de Creative Cloud y automáticamente yo ya voy a poder utilizar esta fuente en Illustrator, Photoshop, Premiere y todas las herramientas que tenga instaladas en mi ordenador. Entonces, claro, pues esto es una maravilla porque ni siquiera tengo que instalarme la fuente en el ordenador, que eso ya es como muy de 2020 o anterior, ¿de acuerdo? Aquí otro tema interesante es las casas de tipografías. Tenemos las casas tipográficas destacadas y veis que hay como familias de fuentes. Destacados de Asia, pequeños pero potentes, catálogo de fuentes polivalentes, destacados de Latinoamérica, nuevas incorporaciones. Obviamente, todo lo que sea Pixel Arcade a mí me va a molar. Y aquí estáis viendo, pues claro, pues fuentes ni que sea aplicaciones más de diseños y más chulas, ¿no? Más llamativas y que se pueden hacer más cositas, ¿de acuerdo? Si nos vamos a destacados de Asia aquí, pues podemos ver distintas tipografías que pueden estar bastante interesantes para darle un estilo, pues más asiático, ¿no? Ahora lo interesante sería que dentro de todas estas opciones que tenéis, que como veis son absolutamente infinitas, encontréis la que sea más adecuada para vuestro estilo. David me dijo, Noe, la clase de tipografía es tremendamente aburrida, porque me metí en la parte de la historia de la tipografía y hice ahí un research de la Ostri y tenéis ahí un montón de fuentes que comparen entre sí. ¿Qué pasa? Que si tú no tienes cierta cultura visual para seleccionar tipografía, ¿qué estilo le vas a dar a tu diseño? Si no sabes de dónde vienen las tipografías y por qué se utilizaron y a qué nos recuerdan, ¿cómo vas a seleccionar la tipografía adecuada para tu proyecto? Me parece súper difícil, ¿no? Es que al final la parte de diseño es una parte, y lo hablaba con diseñadoras que han venido a mis clases de marketing digital, es algo como en parte personal, en parte que tiene que ser reconocible por la mayor parte del mundo y la selección de tipografías obviamente es esencial porque le va a dar un aire, pero el tema de color, el tema de la selección de color, no os podéis imaginar lo importante que es. Este vídeo forma parte de una clase completa a la que puedes acceder en seosb.academy. Si no quieres perderte ninguna clase en directo, acompáñanos todos los lunes y miércoles de 4 a 6 horario de Madrid. Aquí tienes el enlace para acceder a nuestra academia, donde encontrarás clases y cursos completos. Aquí te dejo una clase con la que continuar tu aprendizaje. Y si quieres más formación de calidad, suscríbete. ¡Hasta pronto!